¿Qué hay de cierto que eres una mala influencia para Marta? Si yo fuera mala influencia para Marta, Marta tomaría. Marta fumaría. Marta se drogaría porque Marta no lo soporta. Porque Marta no... Antes se llevaban bien. Según él, pregúntela Marta. Pregúntela Marta. O sea, pregúntela Marta. Porque según él se llevaban bien, eso no es cierto. Pero a ver, ¿por qué? Pregunto, ¿de dónde sacan dinero? Para, no tienen chamba, pero... Bueno, Marta sí, pero no sé cuánto pueda ganar. Pero, según esto, que tú le enseñas teoría en clases de reventón. Claro que no. ¿No te la llevas a la fiesta? Yo no me la llevo. Marta cada que... Y no es cada que yo salgo. Es de vez en cuando. Yo cuando salgo, yo no me voy a fiestas. Yo me voy a trabajar. ¿Y Marta se va contigo? Y Marta me acompaña, pero ella no trabaja. O sea, nada. O sea, ella me acompaña y está ahí conmigo. ¿Y a qué va? Hasta ahí. Nada más estar de chismosa. Porque le gusta estar de chismosa conmigo. O sea, no es porque se vaya a cotorrear, no es porque vaya a tomar. No es porque se vaya de loca. No es porque se vaya de loca. Y vuelven a valer. No, los cuates. O sea, perdón, ¿cuáles cuates? ¿No la pones en contra de su papá? No. ¿Segura? ¿Segura? Ok, yo tengo otro dato importante. Vamos a hacer pasar primero a Marta. Producción, por favor. Se necesita ser una bestia para no tener compasión por Alexia. Mi papá debe de cambiar la manera de pedir las cosas. A todos se los echa de enemigos. Papá, yo sé que ya te pesó, pero no podemos dejar sola a Alexia. A ver, Marta, perdón, pero hay palabras que de verdad me parecen totalmente inapropiadas. Y más, refiriéndote a una persona que ha estado contigo desde que tienes cuatro años de edad. Que si no se ha ganado el respeto y el título de padre, digo, cuando menos bestia no le vas a decir, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, pero eso es lo que se ha ganado. Todos los vecinos lo catalogan por lo mismo. Porque únicamente tiene problemas con todos los vecinos. Por cómo es, es muy machista, ¿no? Piensa en las mujeres. A todas las mujeres las ataca siempre. ¿A todas las mujeres? Sí, a todas. No hay vecina que no tenga problemas con él por cómo es, porque las critica cómo se visten, cómo caminan, cómo hablan, todo critica. ¿Es verdad? No, claro que no. Ajá. Te digo, están confabuladas ya, a final de cuentas, ya son un solo equipo. O sea, que ahora tú eres la víctima. Ahorita si yo pudiera preguntarle a alguna vecina. Mieras cómo. ¿En qué momento si yo me voy a trabajar temprano? ¿En qué momento? Si yo llego a trabajar tarde. No voy a la casa a comer. Intento llegar a cenar y me dice, espérame tantito porque estoy curando a Alexia. Hay veces que mejor me quedo dormido. Prefiero comerme unos tacos antes de llegar a la casa y dormir. Hay veces que yo hasta le digo, vete mejor a darle yo solita, me curo. O llega ella y ella me ayuda. Oye, ¿has escuchado, Anel, ese dicho que reza de que el muerto y el arrimado a los tres días apestan? Aplica hasta para la familia. ¿En verdad? O sea, llega un momento que dices, oye, espérame tantito, mi espacio vital. ¿No? Mi sillón. A lo mejor el señor quiere andar en calzones, digo, algo tan natural y tan normal. ¿Y cómo va a andar ahí? No, ya no tengo vida privada. ¿Cómo ha cambiado tu relación íntima desde que hay...? Que no diga mentiras. Nuestra situación personal íntima ya tenía problemas desde mucho tiempo. No, yo... A ver, a mí nadie me dijo nada, yo te lo estoy preguntando directamente a ti. Porque es lo primero que cambia, ¿no, Gaby? O sea, cuando hay una tercera persona, o cuando hay otra persona en casa, normalmente eso es lo que empieza también a hacer bastante ruido. La dinámica cambia fuerte. La dinámica se altera por completo. Escucha tantito, escucha tantito, por favor. La dinámica se altera por completo, ¿no? Aquí lo que llama la atención es que sí parece ya haber un equipo, unos de un lado y otros del otro, ¿no? O otro. Pero el otro equipo lleva la de perder porque es uno, ¿no? Tres contra uno. Bueno, creo que Carlos, habría que ver qué opina Carlos, el hijo, ¿no? Pero sí está como completamente dividido. Y tú lo dijiste desde hace rato, ¿por qué no nos hemos sentado a hablar y a decir, entiendo qué nobleza y qué calidad humana de querer ayudar a otro ser humano? Y yo siempre digo, apoyémonos entre mujeres. Pero vamos a encontrar la manera de darle un apoyo a Alexia, pero que no se afecte la dinámica familiar. Nadie. De ninguna manera. No podemos atropellar y pasar por encima del otro para darle un bienestar. Y a veces, y siempre lo digo, se nos olvida. Para poder tener una buena comunicación, hay que apelar a la fisionomía que tenemos. Tenemos dos orejas y una boca. Hay que escuchar más y hablar menos para que verdaderamente me pueda yo comprender con el otro, ¿no? Así es. Pero es que aquí el problema es que se intenta hablar con él y él no se presta, o sea... Él nunca se presta para mí. Yo sé, o sea, como se lo dije hace un momento, yo sé que yo estoy derrimada. Miramente es tanto, como ella dice. Necesito escuchar. Yo sé que yo estoy derrimada y yo lo acepto, o sea, yo sé que yo llegué a interrumpir. Se oye feo esa palabra, ¿eh? Se oye muy feo, pero es realidad. Usted lo dijo ahorita en el dicho, el muerte y el arrimado a los tres de esa pista. Real es el dicho, sí. O sea, yo sé que estoy derrimada. Ella para mí es mi ángel de la guarda porque siempre ha estado a mi lado, porque siempre me ha apoyado, porque tal vez si ella no hubiera estado a mi lado, yo estuviera muerta. A ver, Alexia, te la compro. Antes de los accidentes, ¿qué sucedía con tu vida? Porque dejaste a tu hijo hace tres años. ¿Cuánto tiempo tiene el primer accidente y el último? Si no me llevé a mi hijo antes de ese año es porque yo estaba trabajando, pero yo a ella le daba dinero, ¿sí o no? Yo a ella le daba un gasto para los gastos de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo le decía, es que yo me voy de noche a trabajar. O sea, yo le dije, yo me voy a trabajar de noche, yo ando aquí, yo ando allá, ¿cómo me llevo a mi niño? Mejor cuídalo, yo vengo diario, me lo llevaba yo a comer en las mañanas a mi bebé. Y regresaba y le decía, toma para su cena o toma para los pañales. O sea, yo no abandoné a mi hijo como él dice. Para mí mi hijo es lo más importante como tal. Eso es la manera romántica y cómoda de verlo. Te voy a decir por qué. Es que tú siempre has estado en contra. Eres un maldito machista. Nicolás, es que es bien complicado. Exacto, yo le entiendo. Súper complicada la situación. Ella dice que antes de que ella se fuera a vivir con nosotros, hace siete meses más o menos, ya nuestra relación estaba dañada intimamente. Sí, exacto, sí lo acepto, porque resulta que desde hace tres años llegó un bebé que no es mío, que no estaba planeado y que hay que atender al niño y que está llorando y que el pañal y que hay que bañarlo. Te hizo ruido. Te hizo mucho ruido. Sí, o sea, yo llegaba de noche a bañar y eso tiene tres años. Entonces, desde hace tres años porque no son siete, son tres años. Anel, escucha a tu marido. Son tres años que fueron. Siempre que trata de hablar Nicolás, ella está hablando encima. Anel, me parece una falta de respeto tremenda, en verdad. Por favor, escúchalo. Si ya no funcionan las cosas entre ustedes, entonces no sigan poniendo pretextos. Pero no puede ser que permitas que un tercero destruya a tu familia o que por un tercero se destruya a tu familia. Y ni siquiera me refiero a Alexia. A cualquiera puede llegar, no es Alexia. Esa situación ya es desde hace tiempo y es precisamente por el carácter que él tiene. Y por qué han seguido juntos. Ahora te voy a decir por qué miente ella. Él dice que por los hijos, que por la situación, que por él, No, a ti te lo estoy preguntando. ¿Pues yo sí lo quiero, Rocío? ¿Para qué? Pero en verdad que yo no puedo estar viviendo así con él. Tiene un carácter muy fuerte. De todo se pone de malas, de todo se enoja, de todo quiere agredir a uno, de todo ofende, de todo... ¿Desde cuándo se pone de malas? Esa ella tiene más de cinco años. No es desde que el niño llegó a la casa. No es. Y que no sea... Ahí está la... Todo iba bien. Ahí está. Todo iba bien. Incluso con esta Marta, íbamos bien en la escuela, íbamos bien en el... Perdón, Marta. Pues es que mi papá siempre quiere tener la razón de todo. Ajá. Si uno como mujer habla o opina, lo que hace es callarnos y decir que nunca podemos decir nada o opinar nada respecto a cualquier tema. Bueno, aprecio tu opinión que dices cuando entraste. Siempre estamos mal. Pero tu objetivo es decir que yo soy un machista, golpeador de mujeres. Si Alexia hace o no hace por su hijo, ella está mal. Si mi mamá trabaja y lo ayuda, está mal. Para mi papá todo está mal. El único que siempre está en lo correcto en lo que hace es mi hermano Carlos. Precisamente por eso Marta se salió de la escuela. Porque él en ese tiempo agarró la barra, no trabajaba... No dijiste eso hace rato. Tengo buena memoria, ¿eh? Sí, yo le comenté que se había salido de la escuela precisamente porque ella... Tú dijiste que ya no quería estudiar. Ya no quería estudiar y se salió porque no había... Yo como madre, yo la verdad no lo hubiera permitido jamás, aunque tenga 30 años. Pero tampoco hiciste nada por apoyarla en ese momento. ¿Por qué? Porque las posibilidades de poder salir adelante en su vida se acortan impresionantemente, ¿no? Gaby, por Dios. Las generaciones de ahora están súper preparadas. Absolutamente. Y decía Anel hace rato, ¿no? Se salió porque no quiso estudiar. Y en algún momento dijo, y porque no había dinero. Pero hay universidades públicas un montón y buenísimas, ¿no? Y puedes trabajar y estudiar. No es pretexto también. Como lo hemos hecho todos. O pedir financiamiento en universidad. Bueno, muchos que yo conozco, sí. Sí, sí. ¿No? Rocío, aquí, Alexia, yo es mi opinión que me he forjado. Para mí es falso que haya... Que vea en ella mi brother, mi sister, que cuando abrí los ojos ella era la que estaba y que es la que me ha apoyado y que no tengo... No. Pero así ha sido. Sí, pero yo no le creo. Para mí, ella, lo que ve en ella, pues es su puerta de salida. Siempre. Que tú no tengas... No, y de entrada también. Es con la que me voy a vivir, es la que cuido a mi hijo, es la que me mantiene, es la que está dejando a su marido. A un lado, todo por mí, todo por mí. Pues claro que siempre la va a tener aquí. Claro que siempre le va a decir, eres mi brother, mi amiga. Oye, Nicolás, a ver, mira. Poniéndonos en los zapatos de Alexia, ¿no te parece como demasiado cruel lo que ya le ha pasado a ella? Sí. No tiene a nadie en la vida. Sí. A su hijo. Y su hijo depende de ella. Sí. Entonces, en una cuestión humanitaria, yo creo que sí hay que tener mucha empatía. Ajá. Sí es verdad que un tercero, cuarto, quinto, llámese Alexia, Juan, Pedro, Chana, o sea, quien sea, sí hace mucho ruido en la dinámica familiar de dos personas. Pero yo creo que aquí el problema de fondo es mucho más fuerte que Alexia. Yo te pregunto, Anel, sinceramente, a lo mejor nunca te la habías cuestionado y a lo mejor te va a sonar como muy fuerte, pero si tuvieras que elegir quién se quede a vivir en esa casa entre tu marido, Nicolás, y Alexia y su hijo, ¿a quién elegirías? A ninguno de los dos. Yo lo único que le pido. ¿Ves cómo me has dicho? Sí, me has dicho. ¿Ves cómo se pone? Claro que no. Puedes dejar que sea honesta. Yo lo único que quiero es que comprenda, que sea comprensivo. Es lo que estoy tratando de averiguar. Es lo único que siempre le he pedido. ¿Qué? Es comprensión. Ajá. Apoyo. Y siempre se pone así, en esa actitud. Siempre es lo mismo. Tú dijiste que tienen cinco años mal. ¿Por qué? Por eso. Agarró un tiempo el señor, la farra, andaba tomando, no trabajaba. Toda esa situación fue deteriorando, obviamente, cosas entre nosotros. ¿De qué vivían? Estaba yo trabajando. Fue cuando Marta salió de la escuela y se metió a trabajar. Ese es el apoyo que nosotros le hemos dado. Ok. Y más sin en cambio, yo he tratado y siempre se lo he pedido, que sea un poquito más humanitario, más comprensivo. Él también... ¿Tú crees que no lo es? La verdad, no. Yo creo que sí lo es. Llegó un momento, Rocío, Menos que tú, pero sí lo es. O sea, o a lo mejor, en otro sentido, pero sí lo es, porque después de tres años de tener un niño ahí, perdóname, pero... Pues sí, pero también la situación que él tuvo en casa con su mamá y sus hermanas, pues no sé si igual y eso, eso le da pauta a que él igual, pues sea un poquito más duro en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo. No entiendo a dónde vas. Bueno, lo que pasa es que cuando yo era niño, o sea, como fui el único hombre de la casa, mi mamá tuvo a dos niñas y haz de cuenta que pasó lo mismo. Entre mis hermanas y mi mamá se hicieron un solo equipo padrísimo entre ellas y yo era el patito feo de ahí. ¡Válgame Dios! Sí, entonces, pues ni modo, ¿no? De ahí... Se te volvió a repetir la historia. Parece que se me repitió. Cuando yo lo conocí, su mamá no estuvo de acuerdo en que él viviera conmigo porque yo ya tenía amor. Masina, en cambio, pues continuamos, seguimos juntos, vivíamos en casa de su mamá, nos tuvimos que salir de ahí por la misma situación que era un infierno, algo insoportable. ¿Cómo te llevas con tu mamá ahora? Ah, tenemos distancia. En realidad, no. Ahí te va el tip. Tómalo, déjalo y anótenlo si quieren. Pero es como... O sea, como ley de vida. Todo lo que uno no resuelve con los padres se repite con las parejas. Y si no lo resolvemos con los hijos y así seguimos y podemos cambiar cuantas veces queramos de pareja y de hijos, no, ¿verdad? Pero vamos a seguir repitiendo ese mismo patrón, Gaby. Es algo... Es como una regla de vida que yo creo que si la tomáramos en cuenta sería una regla de oro, ¿no? Que, mira, así a resolverlo todo. Absolutamente. Repetimos lo que conocemos, ¿no? Es lo que hemos vivido, es lo que nos han enseñado y si no empezamos a tener conciencia, vamos a repetir lo mismo. Y lo dijiste, mejor no lo pudo haber dicho. Mira, Rocío, yo creo que aquí tenemos un pequeño problema que se puede resolver sencillo. A ver. Bien. A final de cuentas, cuando vi, escuché el audio de Marta refiriéndose a mí como una bestia, la verdad, hasta me dio risa porque me acordó la película de la belleza y la bestia, algo parecido, pero digo, si en ese concepto me tiene... Bueno, que no, qué bueno que lo tomaste por ahí y como padre te lo celebro porque la verdad no te enganches ahí. O sea, vaya, se está dejando llevar por la ira, creo yo. Claro. Segunda, Anel está defendiendo mucho a su amiga, al bebé, a Alexis también, que se llaman igual. Ok, perfecto. Muy bien. Me hace pensar incluso, no sé, a lo mejor esto ahorita empieza la avalanche. A lo mejor tienen algo ya románticamente porque es demasiado. ¿Por qué no se puso así con Marta? ¿Ya ves cómo es un machista? ¿Por qué no defendió tanto? ¿Ya lo vio? ¿Por qué no defendió tanto a Marta cuando retiró? ¿Qué te dije? Cuando retiró, pero es que no... Marta, por lo joven que es, es maleable, es como una masa. Mira, amiga, no pasa nada, espera. Pero es que está defendiendo tanto a su amiga que definitivamente sí me estoy fijando. Pero es que es tanto el encono que definitivamente... una cosa, Rocío, que desde que yo me junté con él y yo quedé embarazada y nació nuestro hijo Carlos, así se pone, y le da más prioridad y sí ha habido ese punto de comparación entre los dos. En el supuesto que fuese así, tú estás haciendo lo mismo con ella y con Marta. Porque yo sí parejo con mis hijos. Sí, claro, me imagino. Con los dos. Ah, pero no conmigo. Mire, ¿por qué no a últimas viene su vida, llévate a Marta y se soluciona todo? Y se soluciona todo. Y mi pregunta es bien simple, ¿la tienen o no? No, yo no quiero... Ahí está la respuesta. Yo no quiero que ellos se separen por mi casa. Es como que lo duda. ¿Por qué hiciste esa pregunta? Con él no quiere decir que yo no esté con ustedes. Yo no vivo con ustedes, pero él sí. ¿Por qué hizo esa pregunta? Está muy extraño. Sus poquitas veces se ha ido de fiesta y se ha llevado a Marta. Sí. Pero hasta ella se ha ido, hasta ella se ha ido, claro, mucho menos veces, pero se ha ido con ellas. Yo no estoy en la casa, llego, ya después llegan a las dos, tres horas y nos fuimos. ¿Qué me queda? Más que creerles, ¿no? ¿A dónde habrán ido? Pero es que es tanto lo que la... Yo no quisiera que me detuviera a la mitad, yo no quisiera que aquí me balconeara que... Mira, eres un borracho, yo no quisiera que me balconeara aquí, que me dijera que nunca tuviste dinero, yo no quisiera que me... No lo dijiste. Pues porque... Nadie me estaba balconeando. Ahora, de ella no dice nada, de ella no dice nada. De ella no dice nada. De ella no dice nada. Llegar a acuerdos, pero eso tampoco te presta. Ella la tiene victimizada y ella está agarrando a ella como su balsa, como su balsa, que dice, cualquier bonca que tenga, me voy con ella. Y me salva ella, y me voy con ella, y me apoyo ella. Simplemente te ha pedido que tengas un poco de tacto y que seas un poco voluntario con ella. A mí me deja así, pensando en que es demasiado, demasiado el afecto que se profesan como amigas. Yo a ella la veo como mi hermana, no como mi hermana. Que tú no tengas amigos. Claro que tengo. Y no los tienes por cómo eres, porque eres un machista. Que no los tengas en la casa, porque definitivamente trato de no estar ahí. Así es que con eso, como no está casi ahí. No es una cosa y no es grecería, pero la verdad es que la gente no lo tolera mucho porque tiene un carácter mismo. Yo no trato de estar ahí. Yo trato mejor de irme a trabajar y mira, ahí en la base, ahí en la base, yo estoy muy al menos Todos hablan mal de ti. Todos hablan mal. Toda la cuadra. Nadie lo supone. Toda la colonia. Señoras, qué difícil situación tienen en casa. Pero si se altera mucho. Verdaderamente, es un infiernito con llama, pues no chica, ya de buen tamaño, carayosa, es esa de que la quieres brincar y no hay forma, o sea, si te andas quemando. ¿Qué haces conmigo? Ya están tus diablillos. ¿Qué haces conmigo? ¿Qué hacen juntos, en verdad? Me enfada. ¿Pero qué hacen juntos? Yo cuando estoy trabajando, hay ocasiones que me siento solo. Hay ocasiones que quisiera regresar a mi casa, lo que era mi casa, lo que era hace 10 años y voy viendo que cada vez está haciendo peor y voy viendo cómo se va desmoronando todo y se va perdiendo todo. La única persona, y no es porque sea hombre, la única persona que aprecia que yo llegue es mi hijo Carlos. ¿Tú aprecias que yo llegue? Claro. Por favor. Trata uno de sobrellevar la situación, pero Anel, es otra cosa. Anel, en el matrimonio no se trata. No es que cuando hay dinero se está contento. Tú estás contento. No es, o sea, el matrimonio no es un campo de batalla. No es, oh, yo voy a ganar la partida. O sea, es trabajar en equipo. Es una sociedad. Yo creo que lo que ustedes necesitan es que gane la relación. Sus hijos ya están grandes. Pero es que ya no se puede. ¿Y por qué sigues con él? Desde que él empezó a tomar, la situación se tornó así. ¿Por qué sigues con él? Yo lo he hablado con él. Lo hemos platicado, hemos conversado. ¿Acerca de separarse? No, 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 de remediar la situación, de buscar, no sé, una terapia, no sé, muchas cosas. Anel, sí tienen que ponerse a platicar, una, dos. Me queda clarísimo que bajo la circunstancia en la que están como matrimonio, no como familia, como matrimonio, es urgente que ustedes pasen tiempo solos, señora. Solos, solos sin los hijitos, solos sin el bebé que no es tuyo, solos. Si es que realmente te interesa rescatar tu relación, ¿ok? Es una relación adulta, Gaby, no deberían de estar pasando por ese tipo de cosas. Perdón. Claro, ya no somos niños. No, no, y si a los dos les interesa, tienen que rescatar su relación. Ahora, si no les interesa, sean adultos, claros, responsables y terminen la relación. Pero lo que sí no se vale, señores, es que sigan amargándose la vida así. No es vida. Lo que sigue después de esto es una enfermedad. ¿Para qué se la van a buscar? No tiene ningún sentido, en verdad. Ahora, nos vemos en el próximo video.